¡Nos vemos en el tren de criollo! ¡Levanten las manos de Kelly! En mi tren yo fui a Maciá, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, a por el podio me encontré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, a doña Esperanza me encontré. En mi tren yo fui a Maciá, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, al Señor se los encontré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, en mi tren yo fui a Maciá, por la ventana miré, y saben a quién encontré, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!